El senador de Estados Unidos propone llevar acciones ahí en Gaza igual como lo hizo Estados Unidos con Hiroshima. El sistema de salud de Gaza está a horas del colapso y Hezbollah lanza un nuevo misil pesado contra las tropas israelíes. La situación en Medio Oriente comienza a generar aún mayor tensión a nivel global. Blinken cree que Israel sí debe salir de Gaza para evitar una escalada global. Es una proposición israelí lo que están haciendo desde Estados Unidos. Increíble lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy lunes 13 de mayo del 2024. Les saludo desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 13 horas con 2 minutos. Una de la tarde con 2 minutos. Ojalá me escriban desde donde nos ven, desde donde nos escuchan. Que puedan darle un like, un me gusta al video. Compartir la información es de mucha ayuda. Tu punto de vista, tu reflexión también es muy valiosa. Vamos directo a esto que se está informando. Y vaya que sí llama mucho la atención. Blinken cree que Israel debe salir de Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reconocido que las fuerzas israelíes no han actuado de manera compatible con el derecho internacional humanitario durante sus operativos en la franja de Gaza en varias ocasiones. Tal conclusión se basa en la totalidad de lo que hemos visto en términos de sufrimiento civil, así como en el daño que se ha causado a mujeres, a hombres, a niños en el territorio del enclave palestino, precisó Blinken, así que tenemos una serie de incidentes que seguimos analizando para intentar obtener la mejor evaluación posible, es lo que dijo. En ese contexto, el alto funcionario señaló que Washington había comunicado a Tel Aviv que no apoya ni apoyará su operación en la ciudad gazatí de Rafa, lanzada pese al repudio internacional, sin un plan creíble para proteger a los civiles. No hemos visto ese plan, afirmó. Creemos dos cosas, dijo el funcionario estadounidense. Primero, hay que tener un plan claro y creíble para proteger a los civiles, algo que no hemos visto. En segundo lugar, también necesitamos ver un plan para lo que sucederá después de que este caso en Gaza se solucione y termine, y todavía no hemos visto eso, señaló Blinken. Además, agregó, si miramos a Rafa, pueden entrar y tener cierto éxito inicial, pero potencialmente a un costo increíblemente alto para los civiles, pero que no es duradero ni sostenible, manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos, haciendo hincapié en que hasta ahora las tácticas de Israel no lograron neutralizar a Hamas. Estamos viendo partes de Gaza que Israel ha limpiado de Hamas y a donde Hamas está regresando, precisó. Al mismo tiempo, si se van y salen de Gaza, como creemos que deben hacer, entonces habría un vacío y un vacío que probablemente será llenado por el caos, la anarquía. Y en última instancia, nuevamente por Hamas, declaró Blinken. Así que el panorama no es nada favorable para Israel. Ahora bien, escuchen, esta postura realmente es increíble. Senador de Estados Unidos propone bombardear Gaza igual que Hiroshima. Así lo planteó. El senador estadounidense, Lindsay Graham, además afirmó que Tel Aviv debe hacer todo lo necesario para ganar este caso contra el movimiento palestino Hamas y equiparó la situación con los bombarderos atómicos a ciudades japonesas por parte de Washington durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando nos enfrentamos a la destrucción como nación después de Pearl Harbor, luchando contra los alemanes y los japoneses, decidimos poner fin a la guerra bombardeando Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares, dijo el político republicano. Esta fue una decisión correcta, sostuvo el senador. Denle a Israel las bombas que necesita para poner fin a esto. No pueden permitirse el lujo de perder, agregó, instando a Tel Aviv a no retroceder ante el enemigo. Entonces, Israel, haz lo que tengas que hacer para sobrevivir como Estado judío. Lo que tengas que hacer, manifestó. Al mismo tiempo, Graham aseguró que Hamas es la parte culpable de la mayoría de lo que está ocurriendo a civiles ahí en la branca de Gaza. Creo que es imposible mitigar los detestos de civiles en Gaza mientras Hamas utilice a su propia población como escudos humanos. Nunca he visto en la historia de los escenarios bélicos esfuerzos tan descarados por parte de un enemigo. Hamas, para poner a los civiles en riesgo, concluyó. Bueno, así es como informa RT Noticias de esta postura del senador de Estados Unidos, el republicano Vincey Graham. Increíble. No sé qué opinión te genere esto, pero la verdad, terrible, ¿no? Que esté asusando el posible uso del recurso atómico, del recurso nuclear para ser usado por Israel. Mientras tanto, Hezbollah lanza un nuevo misil pesado contra las tropas israelíes. En respuesta a lo que está haciendo Tel Aviv ahí en la branca de Gaza, Hezbollah usó por primera vez nuevos misiles pesados para accionar contra las posiciones de los soldados israelíes desplegados en la frontera entre Líbano y Palestina. A través de un comunicado, el movimiento libanés dio a conocer esta acción realizada contra las tropas israelíes. Así lo da a conocer y que el objetivo fue alcanzado directamente. Además de esta acción, el mismo día, Hezbollah llevó a cabo otras dos operaciones contra el ejército israelí en la frontera de Israel con el uso de misiles guiados. Así es como se da a conocer pues esta información. Y el sistema de salud de Gaza está a horas del colapso. Así se da a conocer este dato muy importante por parte del Ministerio de Salud palestino. El sistema sanitario de Gaza está a horas del colapso después de que la ofensiva israelí bloqueara los envíos de combustible a través de los principales pasos fronterizos. Estamos a pocas horas de que todo esto ocurra. El sistema sanitario en la franja de Gaza va a colapsar debido a la falta del combustible necesario para hacer funcionar para hacer funcionar los generadores en los hospitales las ambulancias y para los vehículos de transporte personal. Hasta hoy se reporta que la cifra de decesos hay una franja de Gaza por los continuos ataques de Israel desde el pasado 7 de octubre ha llegado a 35.034 así decesos y al menos se habla de 78.755 heridos así se da a conocer este reporte y así van las cosas en oriente medio una situación la verdad muy lamentable que esté pasando ahí en Israel y bueno también se reporta que tropas israelíes amplían sus acciones contra el campo de refugiados de Jabalia y Rafah las tropas israelíes amplían sus ataques contra este campo de refugiados palestinos de Jabalia en el norte de la franja de Gaza se reportó que las fuerzas de Israel dispararon contra las ambulancias que intentaron llegar a las áreas atacadas al mismo tiempo Tel Aviv bombardea la ciudad cercana de Rafah y en el norte del enclave 360.000 palestinos se vieron obligados a huir pese a que en toda Gaza no queda un lugar seguro donde refugiarse así es como pues se da a conocer este reporte Bernie Sander pues dice que Israel se está convirtiendo en una nación paria Israel no merece ni un centavo más en asistencia por parte de Estados Unidos por violentar el derecho internacional con sus operaciones en la franja de Gaza es lo que sostiene el senador estadounidense Bernie Sanders que advierte que Washington se está quedando cada vez más solo en su apoyo al país hebreo que dijo va en camino de convertirse en una nación paria pues ahí está ¿no? las reacciones pues que también ha habido sobre este hecho ojalá me des tu punto de vista los errores fueron míos los aciertos son de Dios sonríe sonríe y se va feliz hasta la próxima amén